Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Grecale y como dice aquí el título versátil, elegante y con hasta 530 CV bueno, como sabemos el segundo SUV de la marca automotriz del Tridente llega con una estética influenciada por el modelo MS-20 que poseerá también mecánicas electrificadas y una versión deportiva llamada Trofeo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a finales del año 2020 tuvo lugar una gran presentación que marcó el comienzo de una nueva etapa dentro de la marca Maserati porque no solamente se sirvió para presentar al esperado MS-20, un coche supercar con motor tipo BC que dentro de un tiempo tendrá una versión eléctrica la electrificación de hecho tendrá un papel trascendental en el devenir de la marca automotriz del Tridente sino que además sirvió para adelantar otra novedad bastante interesante y esperada que tendrá la misión de mejorar las ventas de esta entidad, un SUV con tamaño compacto llamado Maserati Grecale se habla de un vehículo que en ese entonces ya anticipó su silueta para más tarde mostrarse en una serie de imágenes mientras se paseaba por las inmediaciones del cuartel central de Maserati en Modena precisamente en Viale Shiro Menotti luego volvió a verse por la ciudad también con camuflaje pero mucho más ligero dejando prácticamente al descubierto sus claves estéticas y en compañía de una pintura con el siguiente mensaje principal que dice Soy el Maserati Grecale, no te puedo contar mucho más eso decía traducido desde el inglés ahora finalmente se pudo contemplar su estética completamente al natural hay que recordar que Maserati se introdujo en la moda SUV allá por el año 1016 con un producto que mejoró ligeramente sus ventas junto con el modelo Ghibli esta misma estrategia ahora vuelve a repetirse con el modelo Grecale un todoterreno con dimensiones más reducidas que la del modelo Levante cuya arquitectura la plataforma Giorgio del Alfa Romeo Stelvio el nombre elegido por Maserati se tomó prestado de los fuertes vientos del noreste alrededor del mar Mediterráneo el hecho de que el Grecale se sitúe por debajo de su hermano mayor Levante quiere decir que alguien dentro de esta firma automotriz pensó que la mejor manera de aumentar los beneficios es con un todoterreno más asequible que no pierda la esencia de la casa automotriz del tridente y cuyas líneas ya se contemplan con todo lujo de detalle posee una parte frontal afilada faros redondeados y una línea de techo descendente detrás de los pilares B que termina con un spoiler los pilotos posteriores se extienden en horizontal inspirados en el modelo 3200 GTI y las cuatro salidas escape o tu escape o escape como quieran decirle no podían faltar su interior está liderado por una generosa pantalla táctil central que tiene 12,3 pulgadas y un volante con diseño deportivo que está acompañado con dos satélites uno a cada lado así como una generosa leva para los cambios sin olvidarse del reloj digital que está situado en la parte superior central del salpicadero y un tablero instrumento con un display de 8,8 pulgadas por cierto el equipo de esta música está firmado por la marca Sonus y posee 21 altavoces bueno tiene como longitud tiene como longitud 4,84 metros anchura tiene 2,16 incluidos los retrovisores como altura tiene 1,67 como batalla 2,90 metros bueno el maletero tiene 535 litros y la versión trofeo tiene 570 sus motorizaciones son gasolina mild hybrid que tienen entre 300 o 330 CV y el tipo V6 tiene 530 CV su cambio es automático y tiene 8 velocidades y su precio bueno en Europa tendrá como precio 75 mil euros aproximadamente algo así como 73 millones de pesos chilenos bueno aparte de eso el Maserati Grecale Trofeo añade un plus de deportividad con neumáticos llantas y frenos con mayores dimensiones sin descuidar una estética cuyas claves estéticas no pueden pasar desapercibidas esto es así ya que la versión deportiva posee unas entradas de aire frontales más generosas unas llantas que aumentan el tamaño y unos faros de freno perforados acompañados por con unas pinzas pintadas de color rojo en la saga destacan una salida de escape dobles con forma rectangular por supuesto este modelo por supuesto la marca Maserati no se detiene con el lanzamiento del modelo MS-20 y la llegada del Grecale porque la nueva generación de los Maserati Gran Cabrio y Gran Turismo están ya en camino con imponentes con importantes sorpresas porque porque ambos se van a ofrecer con trenes de profusión eléctricos la estrategia de electrificación de la marca automotriz ya comenzó y la primera manifestación fue el Maserati Ghibli Hybrid presentado el año anterior así como el Maserati Levante Hybrid mostrado también el año anterior 2021 por ello no era de extrañar que el nuevo SUV incluyera también alguna versión electrificada el Folgore totalmente eléctrico también llegará más adelante y bueno se trata de dos versiones Mile Hybrid que corresponden con las denominaciones Modena y GT ambas ambas basadas con profulsores turboalimentados a gasolina de cuatro cilindros y tiene dos litros como cilindrada con 330 y 330 caballos como potencia respectivamente el tope de gama está de la mano del bloque Netuno del bloque Netuno tipo V6 del modelo MC20 gracias a sus tres litros de cilindrada Maserati extraen el trofeo como potencia como potencia tiene 530 CV y como par 620 NM para así hacer frente a los SUV más deportivos de su categoría rivales como el BMW X3M el Porsche Macan Turbo y el Mercedes AMG GLC 63 habla de una cifra con la que un todoterreno italiano hará que el corazón de cualquiera se acelere porque tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora a 3,8 segundos y tiene como velocidad máxima 285 km por hora cada una de las versiones posee un cambio automático de 8 marchas por convertidor de par y un sistema de tracción a las 4 ruedas la producción del nuevo grecal se llevará a cabo en la fábrica de Casino en Italia donde también se van a fabricar los Alfa Romeo Stelvio y Giulia los primeros ejemplares de este modelo que están que está llamado a competir con competidores como el Mercedes GLC o el BMW X3 aunque con un punto extra de lujo y deportividad se espera de cara al segundo semestre de este mismo año 1022 por cierto la marca automotriz italiana ya está aceptando pedidos por ejemplo en España y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao y con esto